Lo de nosotros es tratar de ganar, sea donde sea. El objetivo siempre es clasificar, ir pasando fases. Bueno, tenemos que prepararnos para eso y seguramente el profe nos va a mostrar videos y la forma como juegan ellos, para de acuerdo a eso poder hacer un partido inteligente y ganar. La pelota pica, el equipo una ida y vuelta, la pelota bastante rápida, entonces yo creo que depende mucho de nosotros, tenemos que pararnos bien y tratar de tener la posesión de la pelota y partiendo de ahí poder llegar al arco rival con la tenencia. Precisamente Laimi y Rangel llegaron a la selección por lo hecho en Junior, así que el sueño sigue latente de usted para Paraguay. Sí, por supuesto, ojalá que la mafia pueda abrir puertas para que podamos llegar a la selección.